Tuvimos otro accidente muy fuerte en la familia, muy fuerte. ¿Nos no lo sabían? Nadie lo sabe. ¿Qué pasó? Si creían que la serie de viaje con los cervezas no traía emoción, ahora les cuento la historia jamás contada. Casi, casi que el mismísimo terror en las alturas. Y es que es prácticamente el infarto más grande que tuvo Eugenio, sin ayuda y con la desesperación a full. Resulta que días antes que Derbez cayera al suelo y se fracturara el hombro, Badir estuvo al borde de visitar a Diosito. En el relato de Eugenio, toda la familia se encontraba en Jamaica para las grabaciones de su reality de viaje con los cervezas. Y como tienen como contrato tomarse días de descanso, a Badir se le ocurrió la brillante idea de aventarse de un paracaídas. Y de repente, las condiciones no eran las ideales, pero ya había despegado, estuvo a punto de estrellarse contra unos árboles. El comediante intentó no perder de vista a su hijo. Sin duda pasó uno de los momentos más angustiantes de su vida. Peor aún, cuando Badir le dijo que le estaba costando aterrizar. De repente, no sé qué mueve, le llega un aire y lo veo enfrente de mí como se desploma, se le doble el paracaídas. Ya me imagino lo que habrá sentido Eugenio. Yo a mí se me bajó la sangre, yo corría como de loco y aparte cayó en una parte donde no puedes ver, había árboles. Encima no había personal suficiente, estaban en ese momento solos. Gracias a Dios, y no les pasó casi nada, lejos de unas cuantas cortadas y el dedo fracturado, estuvo bien. El canijo chamaco se quiso regresar a buscar las cámaras que traía porque él siempre fue la primera cámara. Al final, Badir salió entero y también pudieron recuperar las evidencias que parte de ellas estamos viendo. Lo peor, esa hora en que yo no la encontraba, no se la deseó a nadie. Y lo más curioso de todo esto es que Eugenio, jugando en una habitación de realidad virtual, llegó a fracturarse el hombro. Y Badir que cayó del cielo, no le pasó nada. Es lo que no se explica el comediante, definitivamente no era su hora. Estoy muy, muy bien, mucho mejor de lo que los doctores esperaban. ¿Pero tú qué opinas? ¿También te impactaste por la noticia? Coméntame aquí abajito tu opinión que te estaré leyendo. Y no olvides decirme de qué país nos miras para mandarte un saludo. Hasta un próximo video, por cierto. Antes de irme te invito a que te enteres cómo Piqué no se quedó callado y respondió a Shakira con tremendos dardos. Aquí te lo dejo.